Juan Pablo Sorín, Juan Pablo, bienvenido a CMB, ¿cómo te va? Un abrazo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes para usted y para toda la gente de Perú, un placer hablar con ustedes. Le agradezco las palabras ya de entrada, los elogios de un gran que como fue el Pablo Autoria en el fútbol brasileño y para mí, porque fue mi primer entrenamiento en el cruceiro. Claro. Juan Pablo, ¿cómo imaginas el partido del jueves? Hablamos mucho de esta complicación que tienen los seleccionadores, del tiempo de trabajo, de contar con los jugadores muy poco tiempo antes de la disputa de un partido. Bausa, no sé si va a igualar la cantidad de partidos y la cantidad de entrenamientos. No sé qué tiene más, si tiene más partidos que entrenamientos, pero dentro de esa dificultad, ¿cómo imaginas el partido del jueves? Son muy importantes los conceptos, el convencimiento del equipo a un sistema, el arranque del pasón como entrenador de Argentina, llegó en un momento delicado por la estructura que estaba viviendo la APA, por la crisis dirigencial que estaba teniendo el jugador argentino. Ojalá se va evolucionando poco a poco. Y para los jugadores es un desafío. Ahora no existe un desafío más lindo que dejar kilómetros, llegar y poder representar a tu selección. Entonces, esa predisposición, adaptarse a todo, a entregarse de lleno al 100%, para clasificar otra vez a la Argentina mundial, es la que hace que los jugadores intenten incorporar esos conceptos del pasón rápidamente, como lo hicieron en el partido con Uruguay muy bien. El partido con Venezuela costó el partido con Venezuela, pero la reacción se puso en el segundo tiempo después de acabar de jugar los dos partidos. Ahora, Juan Pablo, la ausencia de Messi, la ausencia de Messi, ¿cambia dentro de este poco tiempo? Y lo que tú dices, el convencimiento y el compromiso por una idea, ¿cambia la idea de los dos técnicos? Sí, cambia el fútbol cuando no está el mejor jugador del mundo. Cambia los ritmos, cambia la genialidad que puede aparecer en cualquier momento de una manera diferente, ¿no? Como solamente lo puede hacer Lionel después de tantos años, de tantas batallas también con la camiseta argentina, de tanta evolución que tuvo que pasar él. Y ahora el seleccionado, que ya lo ha pasado en esta eliminatoria, tiene que adaptarse a jugar sin su número 10, tal vez desligando algunas responsabilidades de diferentes jugadores y teniendo la misma agresividad, intensidad, opciones para el paseo. Son un poco los desafíos que tiene la Argentina acostumbrada a jugar con el mejor y de repente no tenerlo. Claro que se hace más fuerte, se tiene que hacer más fuerte en conjunto y colectivo, porque es tu obligación, las cosas se tienen que salir bien hasta para que él se sienta bien fuera por una cuestión de flexión, porque aparte de ser un monstruo, es uno que quiere estar siempre, y sí que es que quiere estar durante el pasamiento, ¿no? Ahora, Juan Pablo, te ha tocado a ti disputar muchos procesos eliminatorios. ¿Sientes que la complejidad de estos han ido aumentando en el sentido que se reducen los tiempos de entrenamiento y por ahí también la posibilidad de captar una idea que tú hacías referencia al inicio, ¿se dificulta? La eliminatoria siempre ha sido complicada en sus diferentes formatos y siempre ha sido difícil ir a jugar afuera, para Argentina enfrentar a Perú, como enfrentar a Venezuela, Paraguay, como le toca la próxima ronda. El partido siempre es complicado. No creo que se haya achicado esa comparación, porque todo el mundo tiene un sueño en el jugador mundial. Es verdad que las selecciones van bajando por etapas, como quizá el seleccionado de Gareca, para mí, había arrancado muy bien, después tuvo un momento de transición, y después el golpe anímico de la victoria contra Ecuador vuelve a resurgir, porque no es un equipo que haya jugado mal, sino que siempre ha defendido su idea, creo que ha recuperado la autoestima con el tigre, con Gareca, y más allá de los penales contra Colombia en la Copa América, estamos hablando de una selección que lo ha hecho muy bien a nivel sudamericano en los campeonatos, más en las últimas Copas América.